Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Voy a hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca Nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Luis Aidas Mucha bachata Déjame saber Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame robar Déjame robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Que nunca has amado Déjame quererte como nunca Nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte como nunca Nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar ¡Muchabachada!